Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el campus Costa Grande en el lugar del vivero donde esta vez vamos a ver una especie endémica de la Costa Grande estamos hablando de un árbol hermoso que solo florece en épocas de primavera es por eso del nombre El Primavero Música When I've got you, I can't lose All of my brightness shines through with you With you You're my shooting star Your love reaches so much Como maderable se puede aprovechar ya que tenga una edad de unos 18 a 20 años ¿Dónde podemos encontrar este árbol aquí? Lo encontramos en las partes altas de la montaña aquí en esta parte baja lo que es en la costa principalmente podemos encontrar este árbol que florece en primavera como ya les comenté El campus Costa Grande dicen que ofrece estas especies Sí, tenemos que esta especie la tenemos ya, este, plántulas de primavero que pueden adquirir cuando ustedes gusten también tenemos parota, roble, este, cacawanache, quebrache y otras especies Bueno amigos ya saben algo más de esta especie, el primavero que es endémico de la Costa Grande además estos árboles dan una belleza escénica a lo que es el municipio de Tecpan de Garela porque los hemos visto aquí y en otros lugares y estos árboles también pueden ser para reforestar parques, alamedas, ríos, casas porque dan una flor hermosa en la época de primavera Los invitamos este domingo 4 de octubre a partir de las 7 de la mañana en las instalaciones del campus Costa Grande ya que los alumnos van a reforestar áreas del río y van a sembrar este tipo de especies que van a embellecer a Tecpan en un futuro Soy su amigo Freddy de la O, hasta la próxima